Módulo académico de aprendizaje, producción de recursos educativos digitales, unidad didáctica 1, la planificación del recurso educativo digital. En esta unidad didáctica se abordan los lineamientos para la planificación de recursos educativos digitales, los cuales están soportados desde el desarrollo instruccional, en el marco del modelo pedagógico y en el enfoque de formación por competencias, por lo que se hará énfasis en propuestas didácticas mediadas por las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Es por ello que entre las consideraciones para planear un recurso educativo digital está el propósito para lo cual se diseña el recurso, entender a quién está dirigido y cómo se utilizará, el estudio del contexto de aprendizaje y el cuidado de los derechos de autor, entre otros aspectos. Para abordarlo anteriormente expuesto, se han diseñado tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera de ellas está enfocada a la revisión de los pre-saberes. La segunda, planificando recursos educativos digitales, toma en consideración el desarrollo de los saberes tales como la tipología de recursos educativos digitales, sus características, los principios pedagógicos que los identifica y las fases del modelo instruccional A, D, D, I, E para planificar recursos educativos digitales. La propuesta metodológica se encuentra sustentada a partir de las consideraciones del aprendizaje basado en retos, la cual es una metodología activa en la que los estudiantes asumen actitud crítica, reflexiva y cívica, para buscar solución a un problema de su entorno. Así pues, se espera que, con el desarrollo de cada una de las tareas interactivas de aprendizaje, usted pueda aprender a planificar recursos educativos digitales pertinentes e innovadores.